Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Australia se va a seguir disputando en Melbourne hasta la temporada 1025 y recientemente se ha acordado la renovación del circuito que la próxima temporada va a cumplir 25 años en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Melbourne es la pista que normalmente abre desde 1996 cada temporada de la Fórmula 1 y bueno, así que felicitaciones al Gran Premio de Australia por este logro y con esto me despido, adiós, camifuera, chao